Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena Le gustó a la gente, esto es zona caliente Tenemos suficiente presión en el ambiente Dejame que te devore Déjame que te devore Déjame que te devore Que te devore